Ford EcoSport Cocita que le vamos a hacer Bueno, ya le hemos estado haciendo alguna cosita desde que llegó Este viene de Huelva Y claro Cuando lo compró, traía una pantalla Que se la puso a la casa oficial en teoría Pero es marca la cabra del payo Y como son muy detallistas Cuando viene todo el cableado de las pantallas Pues por lo menos, si lo hubieran dejado Los cables de RCA Porque de las Android normales convencionales Casi de todos los conectores es muy raro que no podamos conseguir Pero en este caso No tiene ni cable de RCA ni nada Pero es que aparte Es que eso Con la pantalla que no está ahí, que la tengo desmontada Es que suena fatal Pero no porque el altavoz sea malo O esté en partido, no, no, no Es que la pantalla es de baja calidad Es malísima y es que digo a que esté A volumen 3, a volumen 20 Que es que suena como una puta mierda Suena fatal En teoría nosotros lo que queríamos ponerle La Cha 1 La 4 canales que siempre montamos De 4 canales Que va justamente detrás Que es la Blue and Play Pero claro, si ya suena mal Cuando amplifiquemos va a sonar peor O sea que es horroroso Vale Aún así se le queremos montar un equipo de música trasero Pero es que no tenemos ni siquiera RCA A ver que me invento O bien ponerle una radio aquí debajo La guantera O bien, no sé Algo me tengo que inventar Porque claro Ya va a estar marcado Porque es que es verdad que suena fatal Y es que una pantalla de estas características Que viene Esto por un lado Y el display por otro Que sería la pantalla táctil Viene por otro En estas características de coche Vale, pasa Y hay que invertir más En otras cosas que en esto Entonces Habrá que buscarse la vida Para hacer Pues no lo sé Todavía no lo sé Aquí detrás Ahora mismo lo vais así en blanco Porque las moquetas Ustedes que hay que broma He tenido que ir a lavarlo Porque se va al pescaero Y yo el olor a pescado podrido Que no lo aguanto Entonces se ha lavado Pero no por nada Sino porque bueno De su trabajo o de lo que sea Pues habrá manchado algo y olía algo Y no me gusta el olor Aquí detrás que vais Dos quinceas de Che Audio Vamos a hacerle el cajón Doble fondo Donde vais de momento Un amplificador Y a posteriori Vamos a hacerle Otro cajón mapa Cuatro quince Y en esta puerta Justamente en esta puerta Le vamos a hacer Un módulo de fibra Donde estén todos los medios Todos los twisters La verdad que Y todo un fibra Va a quedar La verdad que va a quedar muy guapo Tenemos que hacerle la instalación Igualmente Adelante hacia atrás De cableado Positivo Negativo Todo en cincuenta Como siempre Y nada más Vamos a ver como Como empieza Y como terminamos esto Hoy estamos ya a Miércoles Una locura de semana Vamos Vamos a hacerle la instalación